Primeramente vale remarcar que el gobierno municipal de Atacames, a pesar de la situación económica que vive en la actualidad, creo que a nivel del país hay una recesión económica y el municipio pues está pasando por esa situación. Y a pesar de esa limitación de recursos, se ha hecho el esfuerzo por brindar una celebración para conmemorar el 24º aniversario de cantonización, con una programación que yo diría BBB, buena, bonita y barata. Se ha tratado de escoger lo mejor, a un costo más bajo, con la finalidad de brindar este espacio de tan esparcimiento tanto a los atacameños como a aquellos que visitan los cantones. En todo caso el mensaje a la ciudadanía es que tratemos de aprovechar este esfuerzo que ha hecho el municipio para que disfrutemos de manera sana, de manera armónica, porque estas son nuestras fiestas de cantonización y realmente debemos tratar de pasarla bien.